Has picado tío, de verdad, que fringado De verdad, ¿tú te crees que este es el mejor save de una Zuma Eleven con Galaxy, tío, de verdad? Obviamente este no es el mejor save a nivel competitivo, ni siquiera es el mejor save en general Yo no soy el mejor tácticamente Pero tengo otra cosa, tengo otra cosa Hoy os traigo lo que viene a ser mi save para que todos vosotros podáis descargarlo y podáis jugarlo Podáis pasar a los jugadores y podáis hacer lo que queráis con él No es mucho, pero es trabajo honesto La verdad es que no sé por qué me ha dado por hacer esto Pero bueno, es una partida que tengo desde hace muchos años Y la verdad es que pues creo que os puede ayudar bastante Obviamente este save vale tanto para Big Bang como Supernova Tanto para Citra como 3DS Tiene un montón de jugadores fichados, que ahora os los voy a enseñar, ¿vale? Y tendrá tres versiones, ¿de acuerdo? La primera es el save normal, ¿vale? Sin ningún tipo de truco, con los jugadores en su forma normal Aunque hay algunos que están mejorados porque yo los he entrenado a mano La segunda versión incluye los mismos jugadores con todas las técnicas mejoradas Y la tercera y última versión tiene los mismos jugadores también Pero con todas las técnicas al ultimate Es decir, con cuadernos definitivos Lógicamente todo esto lo he hecho con cheats, evidentemente Pero quería daros la opción de poder elegir cuál usar Si queréis pasaros unos jugadores, digamos, ilegales Pues también tenéis la opción Y si queréis pasaros unos jugadores que están, pues digamos, de forma normal Pues también tenéis esa opción Por supuesto os dejaré estos tres saves en la descripción Para que podáis descargarlos Y hombre, ya que bajas y encima vas a poder usar mi save gratis Pues que menos que dejarte una like, suscribirte, lo típico, ¿no? Y por cierto, antes de empezar, en la descripción también os dejaré un vídeo El cual a mí me ayudó muchísimo Ya que explica cómo conectar dos emuladores de Citra Para poder, digamos, intercambiar jugadores con un mismo ordenador En el caso de 3DS, obviamente vais a necesitar dos consolas Pero en el caso de Citra hay un método que os dejo en la descripción, ¿vale? Para poder intercambiar jugadores con un solo ordenador Y ahora sí, vamos con el save Y ya estamos aquí, chicos En la partida de Inazuma Eleven Go Galaxy Como he dicho, este save sirve tanto para Big Bang como Supernova Y como podéis suponer, todos los jugadores van a estar al nivel 99, al máximo Solo que esta, que es la primera versión Pues muchos jugadores no van a tener técnicas subidas ni nada por el estilo Lo que sí que he hecho ha sido poner las monedas de todos los colores al máximo, ¿vale? Para que podáis usar la máquina que hice una si os apetece La verdad es que a mí me entretenía mucho estar ahí tirando moneditas a la máquina Así que si os apetece, pues ahí tenéis monedas para pasar el rato Dicho esto, vamos a ver los jugadores Que la verdad es que no son pocos Creo que están todos los huecos llenos Y empezamos con mi equipo principal, ¿vale? El Kami Eden Que bueno, la verdad es que lo he dejado así tal cual No lo he quitado porque creo que queda bastante bien Ahora veréis las próximas páginas que sí que están un poco más colocadas Pero la verdad es que aquí también hay bastantes cosas interesantes Como por ejemplo este Markion, ¿vale? El Miximax de Arion y Mark Es el capitán de mi equipo y sin duda de los jugadores que más me gustan Obviamente no puede faltar Bailong Que ya sabéis que en Supernova es muy difícil de conseguir Y con este save, pues podréis conseguirlo mucho más fácilmente Aquellos que tengáis Supernova Luego por aquí Falco Arion Miximax Arturo, tengo muchos Miximax Ahora lo vais a ver en las próximas páginas Trina Gandares Que la verdad es que Gandares está muy roto Terry, Agnet de Cronestones Aquí Simon El Miximax de Sound y Axel que también me lo pedíais mucho Sanford Que lo tengo reconvertido a portero La verdad es que estaba muy pero que muy chulo Julia por aquí Kaya Keenan Y finalmente Catora Como veis hay algunos jugadores que están sin mejorar Y básicamente es porque esto es un proyecto que nunca llega a terminar Así que si queréis que termine este equipo y os lo enseñen en el canal Pues dadle mucho amor al vídeo Y ahora vamos a seguir con las siguientes páginas Que la verdad es que hay bastantes cositas Para empezar en la página 2 tenemos aquí Un montón de jugadores de Miximax de Cronestorm Aquí los podéis ver todos La verdad es que molan un huevo Tengo todo el Cronestorm fichado Y bueno por aquí Bailon Zanar Bueno Zanar si lo tengo un poquito entrenado Víctor también está un poco entrenado Arion Bytecat Mechamark O sea Víctor también Willy El dios Willy El legendario Willy No sé chicos La verdad es que estos jugadores Además recuerdo que algunos eran muy difíciles de fichar Así que por supuesto Con este save os los podéis transferir a vuestra partida Sin ningún tipo de problema Siguiente página Tenemos un montón de jugadores adultos Que también algunos son muy jodidos de fichar Y bueno os los he dejado aquí colocaditos Para que podáis cogerlos O sea la verdad es que está muy pero que muy bien Evidentemente no es el mejor save del mundo Pero creo que sin duda es uno de los más útiles Que vais a poder encontrar Porque como podéis ver Tengo aquí un montón de jugadores muy interesantes fichados Que podéis como digo Coger sin ningún tipo de problema También tenéis por aquí a Tezcat Si os gusta Algún Miximax más O sea Realmente A mí sinceramente este save me gusta bastante En este caso por aquí tenéis jugadores de Galaxy Que también están muy pero que muy bien Para poder jugar con ellos O hacer lo que queráis con ellos Y luego también tenéis por aquí jugadores súper míticos En su versión infantil Que bueno pues Como digo Todos estos jugadores Van a estar en los saves En las tres versiones En el mismo orden ¿Vale? Para que podáis encontrarlos fácilmente Y a partir de aquí La verdad es que no he colocado más Porque ya había muchos jugadores Que a lo mejor no eran tan importantes Que eran más bien randoms Pero si buscáis Seguramente también encontréis cositas Como por ejemplo aquí Valping Por ejemplo también Gammon Sky O sea hay cositas Pero los jugadores tochos tochos Evidentemente los he dejado colocados Al principio Para que os sea Mucho más fácil Encontrarlos todos Como veis aquí hay un montón de randoms Aquí también Pero bueno hay cositas también O sea si buscáis Vas a encontrar a lo mejor alguna cosita que os mole Y como podéis ver Están todas las páginas Completamente llenas ¿Vale? Aquí podéis ver Que no hay hueco para más Creo que hay una amplia gama de jugadores Que sinceramente Os pueden venir muy bien Para vuestra partida O para hacer lo que queráis con ellos Como digo Así que nada chicos Este es el save Como he dicho Vas a tener tres versiones Esta es la versión normal Que como he dicho Tiene los jugadores en su forma base La mayoría Que veis aquí Que no tienen las técnicas subidas Ni nada Pero luego vais a tener también La versión con las técnicas al máximo Y la versión con las técnicas al máximo Con cuaderno ultimate Evidentemente tened mucho cuidado A la hora de cargar el save Es decir Antes de nada Sacar vuestro save Ponerlo en un lugar seguro Para que no lo perdáis Y ya entonces Podéis cargar mi save Sin ningún tipo de problema También voy a intentar Dejaros en la descripción Algún tutorial para cargar saves Tanto en 3DS como en Citra Y bueno chicos Hasta aquí este vídeo Sinceramente espero que os haya encantado Os recuerdo que tenéis en la descripción Los tres saves Para descargarlos de forma totalmente gratuita Así que como he dicho antes Que menos que dejarte un like Y suscribirte al canal Para formar parte del equipo definitivo Hasta la próxima Adiós